¿Es posible llegar a entenderse con China? ¿Es posible llegar a entender la mentalidad del pueblo chino? ¿O que nosotros, vamos a llamar los occidentales, resultemos un poco más cercanos o comprensibles para ellos? Bienvenidos, esto es Honestamente, programa número 126. Soy Fray Nelson Medina. Nosotros vamos avanzando dentro de nuestro programa institucional, honestamente, vamos avanzando en algunas aproximaciones a esa realidad inmensa que es China. Más de 1.400 millones de personas, un impacto comercial y cultural que va creciendo en todas partes, es el tiempo, indudablemente, de acercarnos a esta realidad, la realidad del pueblo chino. Y en este tercer programa que dedicamos a China, vamos a concentrarnos en un verbo que yo quiero mucho. es el verbo comprender. Comprender es como un entender desde dentro, es como un poder abarcar, tener una visión realmente justa, completa, tan completa como es posible. Podemos decir que comprender es aproximarse a la mirada del otro. Comprender a una persona es tratar de ver las cosas desde la perspectiva de esa persona. Comprender la postura o la plataforma de un partido político es tratar de ver cuáles son las razones que puede tener aquella gente. Lo contrario de comprender es limitarnos simplemente a condenar, limitarnos a reprochar y a condenar. Eso es lo contrario de comprender. Pero posiblemente podemos lograr un mejor entendimiento y podemos lograr una relación mejor, más amistosa, más, podríamos decir, más fructífera también, a través de un ejercicio mutuo de comprensión. Hoy vamos a intentar eso en este programa y vamos a tomar un camino que es difícil, pero que creo que es indispensable. Concretamente, vamos a examinar cuáles son los puntos de distancia crítica de Occidente hacia China. Es decir, China es vista muchas veces con desconfianza, con una mezcla de pragmatismo y desconfianza. Pero hay una serie de puntos que son claramente críticos y queremos acercarnos a esos puntos, es decir, hacer como un inventario de cuáles son aquellos puntos en los que muchos de nuestros países, eso significa Europa, significa una gran parte de América, significa Australia, significa cuáles son esos puntos en los que nosotros sentimos, mira, me preocupa esto de tu modo de vivir y de actuar. Claro, esto puede ser visto, mis palabras pueden ser vistas como una intromisión o incluso como una agresión. En ningún momento es mi propósito. Muy al contrario, al sacar a luz estas objeciones o estas críticas que serán primero las que van de Occidente hacia China y después las que hay desde China hacia Occidente, al mirar esas críticas, lo que estamos tratando es de hacer una especie de inventario de obstáculos. Algo así como preguntarnos, bueno, finalmente, ¿qué es lo que nos separa? Finalmente, ¿qué es lo que dificulta el entendimiento entre nosotros? Esto, nunca con el propósito de exacerbar las dificultades, nunca con el propósito del desprecio o de la agresividad, jamás, sino siempre pensando en que, si yo logro entender cuáles son los obstáculos, las críticas de la otra parte, seguramente puedo entender también cómo se pueden quitar esos obstáculos o se puede disminuir su impacto. Ese es mi propósito. Es un propósito de diálogo. Es un propósito de respeto profundo que al mismo tiempo significa una apertura para aprender. No solamente respetamos, sino que queremos, si ello es posible, queremos aprender. Y es posible que estas palabras, que de alguna manera pueden llegar también a China, es posible que estas palabras, pues tengan también un objetivo, cumplan también un objetivo de quitar algunos prejuicios o aclarar algunos puntos entre el querido pueblo chino. Ese es el propósito de esta reflexión que vamos a plantear el día de hoy. Repito, en el fondo de lo que se trata es examinar puntos críticos mirándolos como obstáculos que cuanto mejor los comprendamos, mejor los podemos superar. Empezamos entonces con los puntos de distancia crítica de aquí hacia allá, es decir, desde occidente hacia China. ¿Qué es lo que se señala en un tono crítico? A mi entender son sobre todo tres cosas. Hay un punto que tiene que ver con derechos humanos, hay un punto que tiene que ver con ecología, y hay un punto que tiene que ver con presencia económica y comercial, modo de hacer negocios. miremoslos con más detalle. ¿Cuál es la preocupación sobre los derechos humanos? Creo que se centra especialmente en tres áreas, preocupaciones de occidente hacia China en cuanto a derechos humanos. En primer lugar, lo que podríamos llamar el trato frente a la oposición. es evidente que en toda sociedad humana tiene que haber una organización, una jerarquía, por consiguiente tiene que estar alguien al frente, vamos a llamarlo gobierno, tiene que haber un gobierno. Pero también es propio de la naturaleza humana que haya reparos, desconfianzas, objeciones, frente a quien gobierna. Consideramos nosotros, vamos a llamar aquí los occidentales, consideramos que cuando nosotros, cuando todo ser humano se encuentra en un régimen de gobierno, siempre tendrá algunas objeciones. Estas objeciones pueden tener cierto volumen, pueden tener cierto masa crítica hasta el punto de que en algunos lugares la oposición considera que el gobierno está haciendo las cosas mal y debería cambiar radicalmente su rumbo o debería incluso ser reemplazado ese gobierno. Eso es lo que entendemos por oposición. Uno puede identificar en nuestros países occidentales, uno puede identificar la oposición. Por ejemplo, uno se da cuenta que en Venezuela por estos días está todo el tema de las elecciones. En el momento de hacer esta grabación faltan pocos días para esas elecciones. Y uno ve que hay un régimen de gobierno que en este momento está en cabeza del señor Nicolás Maduro y uno ve que hay una oposición más estructurada, menos estructurada, más creíble, menos creíble, pero hay una oposición. Esa oposición es parte de lo que nosotros en Occidente estamos acostumbrados a ver. somos conscientes de que no todo el mundo estará contento y consideramos que es importante que sea visible esa oposición, entre otras cosas, como un mecanismo de contrapeso, como un mecanismo de información del público en general con respecto a la gestión del gobierno. por eso preocupa tanto lo que vemos que está sucediendo en algunos países, que no son pocos, tampoco son muchísimos, pero piensa por ejemplo en el caso de Nicaragua, supuestamente en Nicaragua hay elecciones, supuestamente en Cuba hay elecciones, supuestamente en Corea del Norte hay elecciones, pero todos sabemos que los partidos políticos de cada uno de esos países, los que están en oposición, no tienen la menor posibilidad, siempre las victorias del partido de gobierno están muy por encima del 90%, entonces nos preguntamos qué sucede con la oposición ahí, no solamente en países de tipo socialista o comunista o de izquierda, a mí personalmente y sé que esta opinión es bastante impopular en mucha gente que conozco, a mí me preocupa qué puede estar sucediendo en El Salvador, me preocupa, tenemos a Nayib Bukele con unos resultados aparentemente muy notables, muy visibles de victorias sobre las mafias, sobre las pandillas, las maras, las imágenes de las megacárceles y todo aquello, pues, le produce una gran satisfacción a mucha gente, incluyendo mucha gente de mi país, Colombia, pero uno se pregunta ¿qué pasa con la oposición en El Salvador? Todo el mundo está de acuerdo con las ideas, con los procedimientos, con la legislación, con los cambios legislativos que ha traído Bukele, todo el mundo, absolutamente todo el mundo, ¿dónde está la oposición? ¿Y qué tanta libertad tiene para expresarse? Esa misma preocupación surge de un modo muy natural cuando entramos a hablar sobre China. La estructura de gobierno de China, pues, supone que hay un partido comunista chino y tal como sucedía en la antigua Unión Soviética, pues, aunque se llama partido, en realidad es la única voz, ¿dónde está la oposición? ¿Qué tipo de derechos respaldan? ¿Qué tipo de derechos de los opositores, de los que están descontentos, se conservan, se defienden? Es una preocupación. en el mismo tema de derechos humanos, otra preocupación tiene que ver con el manejo de la información. Es algo que está bastante conectado con lo primero. El manejo de la información es en sí mismo todo un mundo, porque incluye cosas como la libertad de prensa, pero también incluye cosas como la vigilancia. Todos recordamos esa expresión gran hermano, gran hermano, ¿qué quiere decir gran hermano? Pues hace referencia a aquella novela famosísima 1984 que presenta un mundo donde todo está vigilado. Es decir, el tema de la información tiene como dos subcapítulos, ambos muy relevantes, primero el tema de la privacidad. El ciudadano frente al Estado, el ciudadano frente al gobierno, ¿qué tanta privacidad tiene? Si todos mis chats, si todos mis correos, si todas mis opiniones serán conocidas, realmente es posible imaginar una manera alternativa de gobernar, una manera alternativa de hacer las cosas. Entonces, el tema de la información, del manejo de la información, tiene que ver por una parte con ese mundo tan complejo de la privacidad, que es una gran preocupación y es un gran interés en el mundo occidental, por razones comerciales, por razones políticas, o por razones simplemente de dignidad personal. Pero luego la información tiene otro subcapítulo, que es lo que podríamos llamar información externa, cuando hay una sola voz, dando las noticias, presentando una única versión de las cosas, eso tiene consecuencias. No se nos olvide que en la Unión Soviética había un solo medio de comunicación autorizado, los demás prácticamente dependían de él. Era este periódico que se llamaba Pravda. Pravda es una palabra rusa que significa verdad. Y efectivamente lo que dijera Pravda esa era la única versión de las cosas. El gran peligro de este control de la información, tanto en su dimensión de privacidad, como en la dimensión de falta de libertad de expresión o de libertad de prensa, es que realmente ese manejo de información es una herramienta muy muy potente para un gobierno que quiera ser totalitario. Yo no voy a decir, no me corresponde decir, y no tengo la información para decir si la China actual es totalitaria o no. Pero que este manejo de información preocupa en términos de posible herramienta para un manejo totalitario, creo que eso nadie lo puede negar. Si hay un ente que llamamos el Estado, el gobierno, que puede saberlo todo sobre ti y a la vez tú no puedes enterarte de otra manera sobre las cosas, incluyendo el mundo exterior, no te puedes enterar de otra manera, sino a través de los medios que autoriza el mismo gobierno, pues ciertamente esa es una herramienta muy potente si se quisiera un gobierno totalitario. ¿Lo hay? ¿No lo hay? No me corresponde decirlo. En tercer lugar, dentro de este mismo tema de los derechos humanos, hay una preocupación en Occidente con respecto al mundo laboral. Se ha dicho, es una metáfora, pero una metáfora que contiene bastante de realidad y de verdad, se ha dicho que China es la fábrica del mundo. La capacidad de producción en términos de cantidad y cada vez de mayor y mayor calidad por parte de China es algo asombroso. Los precios muchas veces son tan bajos que simplemente resultan imposibles de competir en cualquier mercado. Nadie puede producir a tanta velocidad en tal cantidad y con tanta calidad como produce China. Es posible que esto haya despertado algunas envidias porque los seres humanos podemos padecer de envidia, pero a lo que me quiero referir es en qué condiciones laborales se están dando esos productos que luego resultan tan baratos. Y en este sentido hay verdadera preocupación por lo que puede estar sucediendo en muchas de estas fábricas. Por ejemplo, fábricas que producen toneladas de ropa. La preocupación no es solamente si es lo primero yo creo es por los seres humanos implicados pero no es solo por los seres humanos es una preocupación también en términos estrictamente de dinero. Si una persona está pagando sueldos ridículos a sus empleados o haciéndolos trabajar jornadas brutales pues eso se traduce en que el producto final sale a más bajo precio por la sencilla razón de que hay menos gastos pero ¿quién puede competir así? Sucede que en nuestros países en unos lugares más que en otros hay una serie de investigaciones y de fiscalizaciones permanentes sobre cómo se está manejando cómo se está manejando el tema de los derechos del trabajador dicho de manera más simple si mi empresa tiene que custodiar los derechos de los trabajadores y por consiguiente a mí me sale más caro producir un determinado bien o servicio y tu empresa no tiene los mismos estándares de cuidado de los derechos de los trabajadores pues tú vas a poder producir a un precio sustancialmente más barato que finalmente destruye mi mercado o sea que hay esa preocupación esa doble preocupación repito tanto por los seres humanos implicados como también por el precio final de las cosas todo esto que he dicho lo que tiene que ver con la oposición política lo que tiene que ver con el manejo de la información en clave de privacidad o en clave de acceso a la misma información y lo que tiene que ver con el mundo laboral todo esto pertenece a las inquietudes típicas de occidente con respecto a derechos humanos en China otras preocupaciones que no son menores por sus impactos en el futuro pero que creo que se entienden sin demasiada elaboración son la preocupación ecológica y el tema de la influencia comercial de nuevo en el tema ecológico pues ahí hay mucho que decir por ejemplo aumentar las industrias dentro de un país es algo absolutamente deseable estamos todos de acuerdo pero ese incremento en el gasto energético supone la producción de muchos millones de de vats es decir supone la producción de una mayor cantidad de energía es obvio cómo se está produciendo esa energía cómo está el tema del carbón por ejemplo es que sucede que tenemos un solo planeta y y si 1400 millones de personas están manejando su relación con el medio ambiente de cierta forma de cierta manera eso no solo nos va a afectar a ellos nos va a afectar a todos ciertamente china sigue dando pasos en esa dirección de energías limpias y de otros temas que nos interesan mucho desde la ecología y luego tenemos el último punto que quiero señalar en estas críticas de occidente hacia china y es el tema de la influencia comercial en eso de la influencia comercial hay un aspecto que tiene que ver con la justicia y hay otro aspecto que tiene que ver simple y llanamente con el deseo de lucro en nuestros países con respecto a la justicia ya dije si ustedes están produciendo más barato porque respetan menos los aspectos ecológicos o respetan menos los aspectos de derecho laboral pues estamos ante un caso de competencia desleal pero por otra parte también está el aspecto del lucro comentaba en alguno de estos programas sobre china lo que sucede cuando el gobierno de china se acerca a un país que tiene una necesidad grande de infraestructura y el gobierno dice mira nosotros te vamos a ayudar y te vamos a ayudar seriamente es decir con tecnología con maquinaria con materiales e incluso con obreros los cuatro grandes elementos de toda obra de infraestructura te vamos a ayudar con todo eso es una especie de regalo pero no es un regalo nunca es un regalo eso tiene una contraprestación en términos económicos que finalmente supone en algunos casos una hegemonía comercial que favorece completamente a las empresas chinas pero que no favorece del mismo modo al productor local o sea que todo esto tiene consecuencias y esa es una preocupación bueno esas son algunas de las observaciones críticas que de manera más frecuente se presentan cuando hablamos de la realidad de china ahora miremos el contrario cuáles son las objeciones típicas los puntos críticos de china hacia occidente y creo que hay unos tres o cuatro muy fuertes que casi nunca se toman en cuenta porque a todos nos resulta más fácil reclamar que nos escuchen y escuchar poco así somos los seres humanos así somos entonces con espíritu de comprensión y de quitar obstáculos como dije al principio acerquémonos a esas objeciones cuáles son muchas tienen que ver con algo que está muy adentro de la mentalidad china si la ha entendido bien y es el aprecio la valoración del propio pasado de la propia cultura de la propia manera de hacer las cosas china antes que pensar en cómo cambiar las realidades políticas o culturales de otros países lo primero que desea es el respeto hacia su propia cultura su propia manera de decidir y en este sentido muchísimos chinos sienten que el lenguaje y las acciones y los pactos de muchos países de occidente suponen una amenaza a lo que ellos entienden como unidad territorial de china esa manera de hablar que ya la hemos mencionado en otro programa un país dos sistemas por ejemplo para referirse a hong kong un lenguaje semejante con respecto a macao y luego pues lo que tiene que ver con aguas territoriales cerca de taiwán cerca de filipinas incluso en alguna ocasión cerca de japón todo esto tiene mucho que ver con la palabra territorialidad y sucede que los medios de comunicación occidentales una y otra vez están presentando como una especie de error o como un abuso cualquier intento del gobierno central chino por afianzar su presencia en estos territorios que entiendo yo que son los principalmente disputados hong kong macao taiwán desde la lógica de beijing esos territorios ya son china que hay un proceso que habrá que cumplir para que se evite al máximo lo que sería un baño espantoso de sangre que hay un proceso que hay que seguir pues sí pero eso es china así lo ven ellos y por consiguiente toda la prensa que presenta la legislación en hong kong o la represión de las manifestaciones en hong kong como una especie de abuso del gobierno chino esa manera de presentar las cosas pues china lo mira como una ofensa y si ellos van a la historia pues ellos dicen mira es que retrocedamos el tiempo y hace menos de dos siglos no existía ningún territorio que fuera ajeno a nosotros no existía ningún territorio que perteneciera a alguien más o sea todo esto es nuestro y por consiguiente ellos sienten que el lenguaje de la prensa y los pactos comerciales y la presencia militar son un fastidio son una interferencia injustificada en los intereses del pueblo chino esa es la manera como ellos creo que ven las cosas y repito aquí estamos haciendo el ejercicio de tratar de entender el punto de vista del otro si tú lo analizas desde ese punto si tú miras la historia tú dices pues pues algo de razón tienen o tal vez mucha razón tienen en la misma línea otra preocupación que es frecuente en China es la que tiene que ver con la interferencia en asuntos internos por eso los bloqueos sistemáticos a multitud de páginas de internet para nosotros eso es control de la información para nosotros eso es censura simplemente censura abierta para ellos es a nosotros no nos interesa que ustedes vengan a interferir aquí y que ustedes pretendan cambiar nuestro modo de vida y nuestro modo de gobierno por eso pues las redes sociales típicas un instagram un facebook un google no te van a funcionar en China continental no te va a funcionar es verdad que la tecnología va avanzando entonces uno puede suponer que por ejemplo este sistema que se llama Starlink el sistema propio de Elon Musk y sus y su empresa este sistema pues lo que va a lograr o lo que quiere es interferir de alguna manera burlarse de eso porque si tú tienes una cantidad de satélites que retransmiten internet de alta velocidad y esos satélites están sobre el suelo chino y tú puedes conectarte con esos satélites entonces el gobierno pues no puede seguir haciendo lo que ha venido haciendo bloqueando multitud de servicios de internet algo parecido pero a menor escala sucede con estas redes que mantienen la privacidad las famosas VPN o VPN que son como redes privadas virtuales sería como la traducción es complejo es complejo lo que pueda pasar desde el punto de vista tecnológico pero lo que estamos intentando aquí en primer lugar y quiero ser muy claro en esto es tratar de entender cómo se ven las cosas desde allá y las cosas desde allá se ven como una interferencia que pretende cambiar nuestra manera de pensar cambiar nuestra manera de ser cambiar incluso nuestro gobierno China también mira con mucha desconfianza incluso diría yo con cierto resentimiento las pretensiones de hegemonía mundial que han desplegado pues los grandes imperios sobre todo del norte si uno examina tal vez uno está acostumbrado a eso pero pero si uno examina lo que fueron los siglos 16 17 18 19 y una parte del 20 eso es bastante bastante tiempo prácticamente todas las naciones europeas estaban extendiéndose y estaban controlando y estaban definiendo cómo iba a ser el mundo tú miras por ejemplo la historia del estado de Israel y si retrocedes si te vas al tiempo antes de 1948 lo que te encuentras es que básicamente los que mandaban en ese sitio eran los británicos y uno puede preguntarse legítimamente por qué los británicos tienen que mandar ahí pero es que mandaban también en la India y en Canadá y en Australia y en el Caribe y en las islas que ellos llaman Falkland entonces a ver todos los países europeos tienen esa mentalidad o tenían esa mentalidad miremos España claro fueron situaciones distintas no es lo mismo el sistema colonial anglosajón que el sistema colonial español luego mira la presencia de Portugal por ejemplo en África o en el Brasil o en Macao precisamente entonces hay una especie de cansancio hay una especie de fastidio que está muy adentro del alma china en el sentido en el sentido de por qué creen ustedes que siempre pueden mandar por qué creen ustedes que su sistema que su moneda que su idioma es el único o es el más importante si eso se une a otros elementos que hemos comentado como por ejemplo lo que fue la historia de las terribles guerras del opio a mediados del siglo XIX guerras de las que ya hablamos en otro programa pues claramente uno dice esto esto tiene que producir dolor esto tiene que producir desconfianza esto tiene que producir indignación pero es que te repito mira las acciones de Francia mira la presencia de Francia por ejemplo en África hasta hace unas pocas décadas Argelia dependía completamente de Francia hace apenas unos pocos meses que salieron las últimas tropas francesas de Malí en África y es que los idiomas no engañan es verdad que existe un idioma suahili y hay incontables dialectos idiomas en África pero también es verdad que te encuentras un país como Guinea Ecuatorial que habla español y te encuentras varios que hablan portugués y te encuentran varios que hablan francés y muchos que hablan inglés que está indicando eso entonces China mira con desconfianza con algo de indignación con algo de dolor esa historia que es una historia de expansionismo que es una historia de invasiones que es una historia de guerras provocadas que es una historia de venta de armas que es una historia de abrir caminos comerciales al precio que sea eso lo mira China también y no es la única uno puede encontrarse opiniones semejantes en algunos lugares de la India también ellos se tienen que preguntar eso a veces lo preguntan en un tono más humorístico a veces de una manera bastante más fuerte finalmente está el tema de los estándares morales la autoridad moral por ejemplo tomemos el caso de la democracia casi siempre que desde occidente se quiere hacer una crítica a China pues una cosa que se va a mencionar es que nosotros occidentales por ejemplo nosotros Estados Unidos nosotros Francia si tenemos una verdadera democracia ustedes tienen un sistema diferente que no es democrático un chino que esté convencido de su país mira las cosas muy diferentes un chino que esté convencido de su país por ejemplo te va a decir cosas como estas mira es verdad que nosotros tenemos una estructura de gobierno que se llama el partido comunista chino pero básicamente el partido comunista chino es una estructura que permite que personas de un origen bastante bastante humilde como el actual líder chino Xi Jinping personas de ese origen humilde puedan subir puedan llegar es decir es un sistema donde lo que importa es el mérito la capacidad el talento la honestidad la coherencia la sinceridad eso es lo que permite el ascenso es un sistema mucho más limpio que la ridiculez que tienen ustedes en que las personas sienten que tienen libertad para votar pero no es verdad que dentro de esas votaciones dentro de esos procesos electorales hay un terrible descontento en mucha gente porque siente que finalmente son las mismas élites de siempre las que terminan repartiéndose el poder es difícil encontrar un país nuestro un país de occidente donde la gente sienta que de verdad son los mejores los que están llegando a las elecciones mira por ejemplo lo que sucedió recientemente en las elecciones en francia una cantidad de gente que cada vez más vota no porque comparta genuinamente las ideas de un partido sino porque está convencido de que hay que cerrarle la opción a otro partido es decir son votos que no pretenden adelantar o posicionar una determinada filosofía un determinado modo de hacer las cosas sino lo que pretenden es cerrarle la puerta al otro entonces se unió el centro y la izquierda y la ultra izquierda se unieron en francia bajo la consigna de no podemos permitir que la derecha suba y luego todos sabemos que en muchos de nuestros países los nombres que se van repitiendo y repitiendo en las elecciones son simplemente como castas como dinastías que duran dos tres generaciones y el hijo de presidente luego resulta presidente y hay familias que están en el poder durante mucho tiempo entonces con bastante razón creo yo una persona china dice de que te enorgulleces exactamente cuando miras tu sistema y luego analicemos el papel por ejemplo de la publicidad del marketing muchos de nuestros candidatos son simplemente creaciones de marketing y a veces la incapacidad de los gobernantes es decir del poder ejecutivo es tan evidente que se convierte simplemente en objeto de chiste o de burla o de desprecio y eso sucede en multitud de países de derecha y de izquierda la burla el desprecio que en el fondo está reflejando la sensación de que los elegidos no son los mejores ni los más capacitados sino son aquellos a los que el sistema que puede ser un sistema más o menos de izquierdas o más o menos de derechas los que el sistema finalmente puso ahí y así lo podrías preguntar casi en cada país por qué resultó elegido Boric en Chile por hablar de tiempos recientes por qué resultó elegido Milley en Argentina por qué resultó elegido Petro en Colombia casi en todas partes la respuesta es la misma por fastidio por desprecio y por castigo a otras posturas que resultaban francamente insoportables entonces un observador desde China mira todo este circo mira todo este espectáculo que tiene tanto de corrupción y dice ¿de verdad tu sistema tú crees que es mejor que el mío? es muy difícil dar una respuesta hay mucha información que no tenemos y que probablemente nunca tendremos de verdad es únicamente el mérito la capacidad el deseo de servicio lo que permite el ascenso en el partido comunista chino ¿de verdad están cerrados todos los poros en el sistema democrático occidental? están cerrados todos los poros hasta el punto de que no podemos decir que llegue nadie capacitado ¿se acabaron los líderes? nuestro propósito en este programa no ha sido por supuesto dar respuestas nuestro propósito ha sido y creo que lo hemos conseguido gracias a Dios asomarnos a cuál es la mirada crítica que occidente tiene sobre China y la mirada crítica que China tiene sobre occidente bajo la convicción de que en la medida en que entendemos mejor estas objeciones en la medida en que comprendemos mejor cuáles son esos reparos también podemos hacer una autocrítica más honesta y podemos eventualmente llegar a entendernos mejor muchas gracias por estar aquí esto es honestamente con Fray Nelson Medina que Dios nos bendiga a todos Amén